Buenos días chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube La pista es esta, a ver quién se imagina, bueno quién se imagina no, si es que es claro, está el título La gente ya sabe que es porque me vas a maquillar Ah, sono yo que lo he escoperto Ahora Soy yo que lo he escoperto Lo he descubierto Lo he descubierto ahora Tarde, pero mejor tarde que nunca ¿Lo entiendes? Lo entiendo Bueno, me voy a desmaquillar, aunque ahora mismo no llevo base, pero sí llevo polvos Me voy a desmaquillar y vamos a empezar Yo te voy a decir exactamente los productos que tú tienes que utilizar En qué orden y cómo lo tienes que aplicar Y ya veremos pues el cuadro que me haces Vamos a empezar con una brocha rosa, color rosa, ok, y vamos a poner la base Esto Muy bien, esto ha sido un golpe de suerte ¿Qué es una brocha? Un penelo ¿Cómo has sabido? No sé, mi profesora de español No sé, me ha dicho que esto, me ha dicho que esto, me ha dicho que esto es un... Esto es un penelo en italiano Ok, venga, coge la base Pregunta, ¿crees que me voy a mover? Que me está sujetando para que no me escape ¡Bien! Vale ¡Bien! Has terminado, tienes un minuto para hacer cada cosa, no puedes tardar tanto Esto y esto Y ahora me tienes que cubrir las ojeras ¿Por qué no es fácil así? ¿Qué es esto? Que no me tienes que hacer esto aquí ¡Venga! Las ojeras, no arriba La tuya, sí No hay ojeras arriba ¡Venga aquí! ¡Hay! ¿O tienes? ¡Tienes muchas ojeras! ¡Ahí va! ¡Anda ya! ¡Anda ya! ¡Está expresiva! ¡Viva! ¡Ya! ¡Se acabó! Ok, ahora Toma Vas a utilizar esto Vas a coger un poco Me lo vas a poner, mírame Vamos a hacer contouring Aquí, 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 aquí y aquí No, es una mierda Ok, a ver No voy a decir nada ¿Por qué? ¡Pésimo! ¿Más cosa voy a decir? Amor, ¿cómo me falla? Fargo mi cuento O sea Exacto Te he dicho, ¿dónde están los huecos? Es decir No me... El hueco es aquí Debajo de la nariz Para hacer un efecto de nariz Un momento El de aquí El de aquí Lo tienes que poner fino Porque si no ¿Qué me vas a hacer? Exacto, ¿ves? No tiene Penel y Buoni No, tengo otros Pero no me apetece gastarlos contigo Perfecto Mira Top ¿Puedes ponerme un poco de esto? Porque no soporto Horme los labios Sin pintar Con cómese Suave, suave Poquito, poquito Mejor lo dejamos para el final No, lo dejamos para el final No me preocupes Que no Que me gusta verme Sin esto Lo hacemos al final Dejadlo, dejadlo Sí Ponme un poco de esto ¿Vale? Chipria, chipria Exacto Vamos a poner un poco de polvos matificadores Por la cara O sea Yo me mato a láser Para que este señor Me haga encima Una supuesta barba Muy bien, cariño Gracias Ahora me vas a poner las sombras ¿Vale? Toma Con el naranja Me vas a hacer Venga En los ojos En el párpado Yo sí Dale 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 No 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 Quiero que en tu cabeza, porque esto es incomentable, o sea, no puedo ni comentar lo que acabas de hacer No, yo quiero entender exactamente en qué momento, para, en qué momento En qué momento, cuando tú me ves que yo me hago los ojos hacia arriba, tú has decidido hacérmelo hacia abajo Y tú has decidido seguir tirando Estaba más producto sul penelo Sí, sí, entiendo Entonces el producto es cadudo sulla cara A ver, termina, termina, hazme el favor, termina este lado Intenta que este lado sea hacia arriba, gracias Hace así, utilízalo así Bueno, este no está ni tan mal, utiliza esto, mirad Lo que te hago Sí Bueno, mejor Ahora tienes que hacerme el eyeliner Porque este truqui es low level Entonces no, se puede pintar bien Venga, me tienes que hacer ahora el eyeliner Intenta hacerlo hacia arriba Me tienes que hacer, me tienes que poner esto, máscara de pesta Venga, rímel Venga Rímel Esto suena mucho bravo Sí, este es, este Este es tu punto fuerte Este es mi, mi punto mejor Ok, a ver Que ha procurado no dejar, no dejármelas de abajo Sin pintar Muy bien Divina, de verdad Yo no me gusta así en mi vida Ahora, esto Aquí, debajo de la nariz La verdad es que es increíble Lo haces completamente para el otro lado Pero bueno Si tú consideras que lo haces bien, estupendo El movimiento se hace al revés, cariño Hacia afuera Ostras Ok Ponme el punto de luz en la nariz Para que parezca justo así Rulo di tamburi Verna Debe ser, es esta la técnica No, me has tocado Verna 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 Verna, no puedes comprenderlo Increíble Increíble, no, de verdad No sin palabras Sin padre Sin padre Sin pardon ¡No te veo! ¡No te veo! ¡No te veo! ¡No te veo! No te veo No te veo Este no te sale de mal Oriana Oriana Para contrataciones Tenemos aquí a mi querido Amor Que es buenísimo como habéis podido comprobar ¿Te consideras bueno? ¿Crees que esto Es digno de enseñar De aprobado De 1 a 10 8 O sea, esto es un 8 Necesito que la gente Me ponga en comentarios La nota que le dais Y voti Que le dais Encima estas luces ayudan O sea, parece que tengo No sé qué, como que me he comido algo Y se me ha quedado por fuera Te lo voy a intentar arreglar Koki Guay que te pinta Lo voy a dejar así Porque esto Tengo que empezar de cero O sea, lo puedo intentar arreglar un poco Pero es que es absurdo Saluda, saluda Para farse pintar a mí Llámame A llamadita Chao Que te veo por el espejo Está diciendo que está súper rayado Que dice Me podría haber salido peor No me ha salido mal ¿Verdad? No me ha salido mal Es que creo que he puesto mucho producto O sea, las conclusiones de Daniel Mientras tampa en la cocina Lo siento No podía acabar así Mi vídeo O sea, no podía permitir acabar así De mal maquillada Mi vídeo Este es mi verdadero maquillaje O sea, esto es lo que yo Me he hecho Esa verdad O sea, esto que me ha hecho O sea No debería ni estar Perro, mi río mío Para la cárcel Que va O sea, que lo expoden ¿Verdad, Coco Alberto? Que lo expoden ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre a este señor? ¿Cómo se le ocurre a este señor Hacerme eso? ¡Qué maldad! ¿Verdad? Es una maldad, amigo ¿Cómo se le ocurre a una mujer Que es tan pesada con su maquillaje? ¡Dígaselo a usted! A ver si le hacen caso Adiós Ahora sí, adiós Ya está Me quería dejar ver Así, sencillita Besas Nos vamos a ver That you play Come on, come on You want it Come on, come on And get it A ver si le ocurre a una mujer